¿Cuándo comienza un amor? Ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor, porque sobró, claro. No son nervios de miedo, y esperando que la gente se la pase bien, lo siento por la cruda de mañana, creo que seré el culpable, pero valdrá la pena. Pase el pariente, te lo compré en el otro lado. Está abajo, compadre. Es el Jury Hall. ¿Así, compadre? ¿Cuándo vamos para acá? Sí. Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor, que sufro, claro que sí sufro. Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor, me duelen, claro. Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado, pero cuando se termina, acabas todo aguitado. Así son los desamores, siempre termina llorando. Estoy cantando despacito para soltar la voz ahí arriba. La verdad que estoy muy emocionado, ojalá que la gente se la pase bien. Yo vengo a pasármela bien, como siempre lo hago, y a disfrutar. Para mí esto no es trabajo. Si fuera trabajo no venía tan feliz. Así es que, prepárense a ver un buen espectáculo. ¿Pero si quieren ir o no? Sí. ¿Seguras? Sí. Por eso te estamos esperando. Déjame, déjame. Pero si quieren ir, yo les doy para que pasen, les doy ticket. ¿Traes ese? No traigo aquí, pero está mi manager allá en la entrada. Ahorita la voy a decir a mi compa, él sí lo conoce más. Ah, el muchacho de la fuerza, Max. Sí, mi compa. Oye, ¿no puedes dejar a juez? No, 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 no tengo palabras. Tenemos como tres horas de aquí. Aparente. Estamos esperando. ¿Cómo? ¿Al chingazo, Max? Hola, ¿cómo estás? Mira, es mi cuñadita. Mira, no traigo boletos aquí, pero ellas quieren entrar y las quiero dejar pasar. ¿Cómo hacemos para que se contacten contigo? ¿Y para que las hagan pasar? Teléfono. ¿Ese es el único, mi compa? Otra iba, otra. ¿Ese es el único? ¿Más? ¿Sí? Ahí está. Gracias. Cuéntenos mucho. Está muy bien, mija. ¿Dónde está? Vámonos, pues. Vámonos. Vámonos, que ya nos vieron. ¿No crees que yo me iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte. Ay, mi amorcito. La quiere mamacita. Los corridos de este de la batalla son todos tuyos. Todos. Nomás lo único que no son míos es Sicarios de Joaquín, lo que grabé con Enigma. Con Enigma. Y José Hernández, nosotros la pasamos, trabajando, cumple. Las misiones que nos ha encargado el Chapo, todo el mundo nos llama Sicarios, pistoleros, talibanes, peleamos con los contrarios. No somos de Alcaera, pero como si lo fueran, somos gente de Joaquín Guzmán Loera. Ese es de Enigma, el del Barajas, del cantante. Y el de la charla, ¿cómo? Ese también es del Barajas. Nomás, y todos son míos. Pues el Gallo de Sinaloa, el que hice Dueto con Larry. Ese es de Teodoro Bellos, un correo viejo. De los últimos cinco discos que he hecho durante los últimos seis años, solamente de todos los temas que he grabado, nada más tres no son míos, que es Charla de ahí de Sinaloa y Sicarios de Joaquín. Nosotros la pasamos, trabajando, cumpliendo con las misiones que nos ha encargado el Chapo, todo el mundo nos llama Sicarios, pistoleros, talibanes, peleamos con los contrarios. No somos de Alcaera, pero como si lo fueran, somos gente de Joaquín Guzmán Loera. Soy bravo y también mano derecha, soy la sombra del señor en la ciudad o en la sierra. Y yo estoy encargado de limpiar, de cuidar a Juliakán, traigo el número 50. Pues aquí vamos con Roberto Tapia, la neta que un saludo para el compadre también. Un saludo para el compadre aquí, que siempre nos apoya por acá, siempre... Oye, como que todos tienen un compadre en Mexicali, ¿no? ¿Será? Casi todos los artistas buenos que conozco tienen un compadre en Mexicali. Pues mi compadre... Como que el compadre en Mexicali es el de la baquetonada siempre. No, mi compadre, mi compadre es tranquilo, fíjense que... De hecho, no lo he alcanzado a sonsacar todavía. No lo puedo moldear. No, aquí venimos tranquilos o no, pues con el afán de trabajar, siempre estamos conviviendo. Y con la familia de mi compadre. Tiene una familia muy bonita, la verdad, y yo me la paso muy bien, muy bien. Es con la única persona que convivo aquí en Mexicali, aparte que tengo familia, no aquí. Pero, pues el que más está pendiente conmigo aquí es mi compadre.